El siguiente tema es para las rubias que vende Claro que sí, también para llamar y leer Estamos Open Show, venimos Alante, alante Le va a gustar, te va a gustar mi amor este Que dice así, Raymond, disfrutando Eladio, dale mambo Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Si, que tu mirada ya está maricándome Muestra el camino que yo voy Yo soy un meta, te voy a escuchar, te voy a escuchar Solo que me echas a sacarla el punto Y ya, si se me tocó como madre no nos va a amar Si, te he puesto y te ha puesto sobre ti Si, te apuro, apuro Despacito Tú y yo es despacito Tu tocas al oído Ahora que te acuerdes si no estás sumido Despacito Tú y tú, me tocas un despacito ¿Tú en la arena de tu taberíto? Quiero hacer tu pecho, quiero hacer tu rito, quiero hacer tu rito, quiero enseñar mi boca, tu lugar es favorito Déjame siempre pasar tu ruta de peligro, hasta tu lugar los dineros y que olvides tu apellido Tu beso de cabrón, yo sé que estás pensando, pa' que estás cuidando, que estás cuidando Sabes que es tu corazón, conmigo ya sé yo, sabes que esta ruta es un pecho de mi Ok, mi gente del tira que le gusta la cintura y decir Oye, oye, espérate, salganme de esta vaina que no me lo sé, déjame cogerlo Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos con esto, poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa riqueza, con la malicia, con la tensa de tensa Suave, suavecito, nos vamos con el canto, poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero vamos con lo grande, que es agua Es verdadero quiero ser el romante, el jugo de mi parte, que yo no aguanto más Y ahora cuando viene el otro, como dicen, es el dueño tuyo, es el dueño tuyo El que te sabe atrás, me daba y se pa' él, pero no le escuché que no estaba ahí para ver Somos en serio y se pa' él, soy dueño de usted, pero no es solo todo lo sé Y no me lo sé, todo es por usted Mami ya me siento tuyo, siento tu sete fría Dígame ya me siento tuyo, ya más me siento fría Mami ya me siento tuyo, sé que tú me siento fría Baby ya me siento tuyo, el energía es una борz mensaje Y yo tengo colegio. Yo ya que ahora estamos Dialog. Y yo ya que todo está bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!